Estamos aquí en los alrededores de la Petar de Cali. Estamos exactamente al frente de la estación de bomberos de Cañaveralejo, sobre el Caño de Aguas Negras. Y ya vamos a mostrar las imágenes donde se ve el tronco de un cuerpo humano cubierto por algún tipo de tela o material que no entendemos qué razón tiene, pero en la foto y en el video que vamos a mostrar, se ve perfectamente el costillar de un cuerpo humano. Esto es una evidencia más y además vamos detrás de dos extremidades. Nos han llamado de la comunidad a pedirnos que vengamos a hacer este testimonio periodístico. Entendemos que hay dos extremidades más en esta zona donde se ve que un descuartizado más o quizás son extremidades y troncos de dos personas distintas. Aquí seguimos en el punto donde dentro de este Caño de Aguas Negras se percibe un costillar humano, el tronco cubierto por algo con un costillar humano. Y la policía acaba de llegar. 19 de junio del año 2021. El Canal 2 está presente aquí contigo a la Petar de Cali, donde nos han llamado a anunciarnos que aparentemente hay unas extremidades de ser humano y un tronco. Aquí estamos divisando al fondo un tronco cubierto con algún tipo de licra o algo, pero pareciera que el hueco permite ver costillas. Queremos tomar estas imágenes para después poderlas reconfirmar. Aquí hay otra persona que está ayudando con una cámara que tiene un zoom potente para observar si esto obedece a partes del cuerpo humano. ¿Podemos mirar? Sí, claro. A ver. Sí, son costillas. Sí, mire. Aquí es el todo. Grave, grave. Filme usted lo que... Permite afirmar todo lo que usted ha dicho. Se observa que son costillas de un cuerpo humano. Esto está sobre... Está cubierto por algo. Son costillas. Perfectamente son costillas humanas. Esto es una demostración más de cómo la acción criminal de personas de civil están logrando que se genere en la ciudad de Cali. Ahora nos vamos a donde nos han anunciado que hay dos extremidades humanas. Dos extremidades, dos pies. Esto es una demostración de la actuación criminal de civiles a la desaparición y al descuartizamiento. Cualquier parecido con el paramilitarismo rural que Colombia ha tenido en los últimos años es mera coincidencia.